Con nosotros la querida Silvia Neistat, periodista importante del diario Clarín. ¿Cómo estás? Pero qué alegría, Diego. Muchas gracias. Además, todos amigos. Qué lindo verlos. Siempre que los veo del otro lado. Bueno, hay una resistencia grande por imposibilidad o no acuerdo a este anuncio que, lo decía Cecilia, en términos de invito a sumarse, pero que tenía un carácter más de vamos a dar un bono, un anuncio. Un anuncio no es una invitación, es vamos a compensar la devaluación. Exactamente. Fue una devaluación importante del 18%. Perdió nuestra moneda, el precio del dólar se encareció 22%. Hubo una ola de remarcaciones. Hay un economista, ustedes lo han traído varias veces, Miguel Kigel, que dijo que nunca hubo un paso tan rápido del aumento del precio del dólar a los precios. Por lo tanto, a ver, alguna compensación tenía que haber, sobre todo en un ministro que además es candidato. Y fueron anuncios muy atípicos, ¿no? Nosotros como periodistas de economía, no sé si no estamos acostumbradas a ver un ministro anunciando por Instagram a un ritmo de medidas cada 15 minutos, sin posibilidad, obviamente, no hablemos ya de conferencia de prensa, de profundizar, no se anuncia. Dando la sensación de que él tiene un plan, ¿no? Porque no fue solo el bono, fueron medidas para los exportadores del campo, créditos, medidas para los monotributistas, el famoso acuerdo de precios que las empresas hasta ahora no quieren poner la firma, son acuerdos de palabra. Y no quieren poner la firma porque como hay un incentivo fiscal, así como Kelly Olmos dice, bueno, les vamos a poner multas, al haber incentivo fiscal pueden aplicarle si no cumplen la ley penal tributaria, o sea que es más complicado. Así que, bueno, habla de una urgencia por un lado y como decía Ceci, y Pablo, de una debilidad de masa, porque es cierto el hecho de que los gobernadores peronistas no lo acompañen en esta quijotada, debe ser complicado en términos de política. Es interesante todo lo que dice Silvia, porque fíjate, lo que ella dice, un ministro comunicando por Instagram, tiene que ver una respuesta, como es el estilo hoy de mi ley, ¿no? La campaña, las gigantografías de la red, Telustón no sirvieron de nada, la cosa iba por Instagram y Masa quiere estar ahí. Ahora, las urgencias del candidato hacen que el ministro comunique cuestiones que no habló ni siquiera con los intendentes y los gobernadores amigos, ni que hablar con los empresarios amigos. Y en esto Masa, Silvia, tiene bastante que ver con muchos empresarios amigos, los cuales tampoco van a bajar esta orden de cumplir la suma fija, sino más. Lo que los empresarios dicen, a ver, hay negociaciones paritarias, no vayamos a una suma fija, hay negociaciones paritarias, por ejemplo, Comercio. Comercio tiene una paritaria que empieza a actualizarse ahora en septiembre. Masa dijo, bueno, pues bien, este bono va a cuenta de paritarias, pero lo que ocurre es que lo tienen que pagar ahora. Por lo tanto, el comercio tiene que hacer un esfuerzo financiero para pagarlo ahora, aunque luego se descuente de las paritarias. Entonces, ahí hay un descalce que muchos realmente no pueden hacer. Es muy paradójico el hecho de que el Estado pueda decidir si quiere o no pagarlo, si puede o no pagarlo. Adherir. Adherir o no. Y los privados están obligados, incluso con esa amenaza mafiosa que acabamos de ver, de parte de la señora Kelly. ¿Kelly cómo? ¿Kelly Olmos? Kelly Olmos. Kelly Olmos. La señora Kelly Olmos. Bueno, esa amenaza mafiosa que dice, miren que si no pagan lo que yo digo que ustedes tienen que pagar, les voy a hacer una multa. Los intendentes pueden decir, nosotros no tenemos plata. Pero, Osvaldo, ¿sabés? Este gobierno amenazó a las empresas de ponerle multa de todos los colores. ¿Cuántas veces dijimos 100 millones de multa para esto, 50 millones de multa para aquel? Después no las pagan ahora. Hasta la amenaza es un verso. Ahora tiene esta señora que encima se llama Kelly Olmos. Ahora, Silvia, esta situación... Y es una militante peronista de mucho tiempo, qué sé yo. Y, a ver, ellos utilizan los instrumentos que tienen a mano. Bueno, el tema es, como dicen Ceci y Lu, que finalmente no se pagan, porque hubo multas millonarias en el tema de los acuerdos de precio que realmente no se pagan. Pero funcionan como extorsión. Ahora, estas medidas anunciadas, estos bonos, toda esta discusión que hay ahora, ¿cuánto de inflacionario tiene? Y, además, digo, ¿en cuánto tiempo envejece? Digo, ¿en cuánto ya queda poco al bolsillo de los trabajadores? Exacto. Bueno, envejece rápido en la medida que no se pueda contener la inflación. Pero hoy hay un dato, un dato interesante que hasta ahora no lo teníamos. Yo tengo dos datos que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Primero, el tema de la carne. ¿Qué pasó con el precio de la carne? Estaba muy atrasado. Vinieron las pasturas. Por suerte, roguemos que sigan las lluvias, porque eso es muy importante. Vinieron las pasturas, los productores empezaron a engordar los animales en los campos y después de las PASO empezó a subir y subió mucho, casi 60%. ¿Qué ocurrió? Ese aumento se trasladó a... En un mes. En un mes. Se trasladó a la carnicería y va a aportar 4 puntos a la inflación de agosto, ese aumento de la carne, porque la carne tiene una incidencia muy alta en el índice de precios del consumidor. Y fíjate, Diego, se trasladó a la carnicería, pero la gente dejó de comprar carne. ¿Qué estuvo pasando en los últimos días? Cayó 20% el precio de la carne en el mercado de Liniers. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a enfriarse mucho el consumo. Hasta ahora vos tenías en la Argentina un problema de falta de bienes, o sea, un problema de oferta de bienes. Escuchen esto, porque lo que estaba por decir y diciendo, Silvia, es clave y nuevo, decilo. O sea, tenías un problema de oferta de bienes, ¿por qué? Porque las empresas, ante la incertidumbre económica y sobre todo la incertidumbre política, ¿qué decían? Acá tenemos un contexto de alta inflación, no tenemos acceso al dólar, por lo tanto el dólar es algo muy importante, tenemos que refugiar y proteger nuestros stocks. Entonces, ¿qué hacían? Que prefieran no vender, y no vender quiere decir bajar el nivel de producción, por eso no hay tantos autos, y hay otros bienes que están faltando, porque prefieren no vender para proteger sus stocks y sus flujos de caja. Y había una demanda de todos los que tenían algo de platita para comprar, y esto que significaba precios más altos, porque se traslada, digamos, no tenés oferta, sube el precio. Pero lo nuevo, si entiendo bien a dónde vas... Frenó, se frenó la economía, la gente no le alcanza la plata, digamos, por ahí seguimos viendo los restaurantes llenos, pero estarán llenos de brasileños y uruguayos y chilenos, pero empieza la gente a retasear. Y con la carne... Esta es la novedad, se llama recesión, pero no es recesión por falta de stock, es por falta de guita. La gente no valida un corte de carne, porque ya le parece que no llega o le rompe mucho la economía familiar, y come menos carne. Esto no estaba tan habitual, insisto con esto, la recesión era más por falta de oferta que por falta de demanda. Ahora lo que vemos es que el precio baja porque la gente elige no comprar por lo caro que está. Exacto. No, es que eso es lo que voy a decir, lo que marcaba Silo al principio. En el mercado de cañuelas, estos últimos días, el precio empezó a bajar. ¿Por qué? Porque no pudo convalidar en la carnicería el precio del animal. Esa suba del precio de los animales en pie, la carnicería te la terminó rebotando y empezó a bajar un poquito el precio ahí. Eso no quiere decir que nadie piense que mañana va a encontrar la milanesa más barata. Pablo, ¿tenemos algún registro de qué dice el kirchnerismo de Cristina de las medidas de cuán avalado está Massa por el portaaviones que lo subió, que es el kirchnerismo? Massa tiene la llave para manejar la campaña él. Obviamente, Cristina es recelosa de absolutamente todos y de todo. Y siempre este tipo de cuestiones las chequea con Axel Kicillof, que también, como decíamos antes, tiene una mirada de decir, bueno, yo voy a tener una suma fija provincial con mucho cuidado, pero obviamente todos están en campaña, no solo Massa, Kicillof tiene en la provincia que cumplir y cuidar lo suyo y ver cómo llega él también a lo que pretende que es la reelección. Con lo cual, Cristina, en silencio, mantiene reuniones, mira con desconfianza, pero le deja a Massa que vaya para adelante. Obviamente, lo que vos decías, la recesión. Anuncia medidas de poner plata y hay una recesión. Anuncia medidas de suma fija y otras cosas, y como contaba Silvia, la carne está dejando de ser consumida por la gente. Es paradójico este hecho de que el ministro candidato quiere desparramar plata y se lo va a la gente y la gente pone el freno de mano. Bien, Kelly Olmos, sobre vos podés comprar dólar, ahorro, sí y no, dólar MEP, dólar financiero, a ver, restricciones. ¿El que cobra bono va a quedar afuera de la compra de dólares? Sí. Ah, pero eso no es una decisión. Si el Estado obliga a pagar el bono y a mí me paga el bono un empleador por decisión del Estado, ¿quedó afuera de la compra de dólar oficial y de dólar MEP? Bueno, la verdad que eso fundamentalmente en los casos de recursos que pone el Estado, pero efectivamente lo que nosotros no queremos es que esto vaya a la brecha. O sea, queda afuera. Lo que decíamos es que vaya al consumo. No, está bien, pero una cosa es el deseo, otra cosa es como se impone. Elegísla de tal manera que no se puede. El que cobra un bono queda afuera del mercado de cambios. Así es. Bien, ahí tenían a María O'Donnell preguntándole, si Ticket Culpa tiene un señor que le van a pagar un bono, bueno, por suerte lo recibe, queda afuera de ese acceso a la única herramienta, de las pocas herramientas de ahorro que puede ser el dólar. Ya pasó con los ATP. El problema... Ya pasó con los ATP. Son muy poquitos los que hoy pueden tener acceso a ese dólar. Y con eso está. Claro, son 700.000 personas, aunque el Banco Central dice que se le van 190 millones de dólares por mes en esos 200 dólares que, como dice aquí Osvaldo, son los que, justamente, los que recibieron ATP, que fueron una inmensa mayoría de trabajadores en la declaración de dependencia, no pueden comprar. Una novela... No puedo comprar. Una novela, perdón, una aclaración y una novela alrededor de esta declaración de Kelly Olmos. Kelly Olmos dice esto, pero después sale el titular de la Comisión Nacional de Valores y dice, no, a nadie se le prohíbe comprar dólar MEP. Entonces, ¿qué es lo que se le prohíbe? Comprar dólar ahorro. Vamos al Banco Central. ¿Banco Central se le prohíbe? No, acá no hay ninguna regulación que cambie nada. Todo eso que dijo Kelly Olmos en una alarma terrible, después el propio Estado no lo convalidó. Bueno, pero ahí te das cuenta que es lo que decía Pablo, unas medidas ni siquiera discutidas, puertas adentro del gobierno. Exacto, exactamente. Quiero preguntar, Deloy te llevo al mañana. ¿Vos conocés Mundo Empresa, Mundo Empresario, como nadie? La que mejor lo conoce. La una. Bueno, con toda la presión que te acaba de poner, yo sé que no es una sola cosa ni que es homogéneo. ¿Qué piensa Mundo Empresario de la potencialidad presidencial de mi ley? Uy, qué pregunta, qué pregunta. Yo te diría que en el Mundo Empresario hay una pequeña parte, no una gran parte, pero una pequeña porción de empresarios que incluso por su trayectoria, por ser tipos muy innovadores, los empresarios de la innovación y algunos que vienen con una tradición de familias, de renombre, etcétera, apoyan a mi ley. Y lo hacen abiertamente, una parte como contó Natalia Donato a través del grupo, ese WhatsApp, ¿se acuerdan del WhatsApp? Nuestra voz. Una partecita se dividió, hay un sub-WhatsApp que se llama Dolarizar, que ellos dicen no es para debatir sobre la dolarización, en realidad están de apoyo a mi ley. Hay dos que públicamente lo han dicho, podemos decir sus nombres, bueno, Cristiano Ratazzi y Alec Oxenford, que es un empresario que fue fundador de OLX, que es una empresa extraordinaria. ¿Por qué? Porque es la empresa que más vende productos usados en la India. Es uno de nuestros unicornios, de los cuales tenemos que estar orgullosos, están en el Bajo Belgrano. A ver, y son los mayores vendedores, desde cabras hasta autos usados en la India. Impresionante. Y en el momento que el presidente de Perú, de Paraguay, le dice que no compraría un auto usado. A Massa no, a esta empresa. Tal vez sí. Bueno, ellos están apoyando abiertamente a mi ley. Pero te diría, es una muy pequeña porción. Te diría que el resto más bien se inclina por Patricia Bullrich, y otro grupo se inclina por Sergio Massa. Y la UIA, empecemos desde lo conocido. UIA no es una sola cosa. No, bueno, la UIA no es una sola cosa, tiene de todo en su haber. Pero hay que prestarle atención a Melconian. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo irrumpe Melconian acá? Porque Melconian fue bancado, digamos, de alguna manera, este plan de Melconian fue apoyado no solo por la Fundación Mediterránea, que expresa el sentir empresario del interior del país, ¿no? Empresa a los empresarios de Córdoba, de Rosario, los autopartistas, las maquinarias agrícolas, etc. Y esta vez se unieron grandes empresarios, desde Roca, Marcelo Midlin, bueno, no recuerdo algunos otros nombres, para poner plata y que Melconian presente su plan. Ellos, en el momento que lo deciden, que fue hace más o menos un año y medio atrás, era para cualquiera. Y ahora es para Bullrich. Quiere decir que están apoyando, digamos, un escenario.